La gente que ha habido con este muchacho que trabaja en el servicio de Sörenago, trabaja con nosotros, bueno, lamentablemente ha sucedido un hecho que ha sido fuera de sus horas de trabajo, él ha estado de civil, ha estado con su familia, y bueno, desconocemos realmente hasta dónde, según lo que él manifiesta, pues, esa ha sido una cosa personal, ¿no? Entonces, nosotros en ese sentido no podemos, pues, estar corrigiendo su actitud de ese momento, ¿no? A pesar que ellos tienen las recomendaciones de cómo se llama el comportamiento, el desempeño que debemos tener nosotros dentro y fuera del servicio, él conoce porque tenemos un reglamento interno, tenemos pautas y normas que nos son impartidas para el comportamiento del personal. Entonces, como le digo, ante este hecho que se ha presentado, el joven este de Sörenago ha sido sancionado administrativamente. Pero, volviendo por el lado positivo de todo esto, ¿sirve como para tomar a reflexión para los demás integrantes? Ah, no, por supuesto, por supuesto, por supuesto, ya se ha tenido reunión con todo el personal, se le ha hecho conocer la situación del compañero y, bueno, las recomendaciones están dadas, se ha reiterado y esperamos, pues, que no suceda, ¿no? Esto ha sido un caso fortuito, como digo, no lo defiendo a él, no desconocemos realmente el fondo de la situación, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que él ha estado con su familia en ese momento, ¿no? Y desde que, como digo, desconocemos cuál ha sido lo que haya originado para el comportamiento de este muchacho, porque dentro del trabajo le voy a decir que es un muy buen elemento, trabaja bien, al menos cumple con su servicio, cumple con el reglamento y, como le digo, esto ya ha sido fuera de sus horas de trabajo y más datos no le podría precisar, ¿no?